El que no se escape Por encontrarla y devolverle su traición Eh, si tú la has visto Dile que voy detrás del rastro de su olor Eh, que no me canso Que seguiré hasta calmar este dolor Que la agarren por jugarse a medianoche entre sirenas Se la lleven por robarse la ilusión de un corazón Que la acusen de esconderse aquí en el fondo de mis venas Ya condené a esa pena Oh, la misma que traigo yo Oh, oh, oh Eh, llegó la hora Todos te harán pagar por crímenes de amor Mujer Que no disparen Yo sé que siempre fuimos cómplices los dos Que la agarren por jugarse a medianoche entre sirenas Se la lleven por robarse la ilusión de un corazón Que la acusen de esconderse aquí en el fondo de mis venas Ya condené a esa pena Oh, oh La misma que traigo yo Oh, oh, oh 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 Oh, oh Que la agarren por jugarse a medianoche entre sirenas Se la lleven por robarse la ilusión de un corazón Que la acusen de esconderse aquí en el fondo de mis venas Ya condenen a esa pena La misma que traigo yo Que la agarren por jugarse a medianoche entre sirenas Se la lleven por robarse la ilusión de un corazón Que la acusen de esconderse aquí en el fondo de mis venas Ya condenen a esa pena La misma que traigo yo Ah, ah, ah